Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 18 de diciembre al domingo Nochebuena 24 de diciembre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. No es increíble, ya va a ser Navidad del año 2023. Uf, a mí la verdad se me ha pasado, pero desde que empezó la pandemia yo creo se me ha pasado volando el tiempo. Y bueno, pues un poquito triste porque hace tres días falleció un muy muy buen amigo y pues deja a una viuda sin hijos. Ellos fueron casados 45 años, ella se casó muy muy joven, voluntariamente no se tenía que casar y pues fue una muy buena relación de pareja y para mi amiga sobre todo ahorita que queda viuda pues va a ser muy difícil este tiempo de transición. Pero, pues bueno, estamos aquí para acompañarnos, apoyarnos y ella sabe que cuenta con todo mi apoyo, con todo mi amor y pues sí triste, ¿no? De que fue bastante sorpresivo esto. Pero bueno, eso cada vez es como un recordatorio también para todos nosotros que pues la vida así es, no la tenemos garantizada, es de repente muy repentina, de un segundo al otro, por alguna situación favorable o desfavorable puede cambiar nuestra vida. Entonces, realmente recordarnos a gozar el presente, a estar conscientes, a vivir en conciencia, con despiertos, ¿no? Y bueno, es el recordatorio también para cada uno de ustedes. Al igual, bueno, pues por las fechas, seas creyente o no, pero pues es el nacimiento de Jesucristo y pues el Salvador, ¿no? Entonces, entendiendo que el Cristo interno y que las respuestas están dentro de nosotros y ese llegar o regresar de Cristo a la tierra, yo lo interpreto de que es el contactarnos con nuestro Cristo interno, ¿no? Entonces, el renacer con nuestra propia divinidad al fin y al cabo. Bueno, pues vamos a ver, en esta ocasión voy a sacar dos tarjetas de la Virgen María, la de la semana, y una para el día domingo, nochebuena. Y voy a dejar también abiertos los comentarios. Como les había comentado, voy a salir de viaje, puede ser que no pueda contestar los comentarios. Igual y sí lo puedo hacer, pero no garantizo nada. Pero bueno, lo haré tarde o temprano. O sea, digo, si no contesto luego, luego tal vez entonces dos o tres semanas después. Igual, pues si se acuerdan, había un video donde mis gatos estaban muy alterados. Bueno, todos los animales. Y pues resultó que sí, realmente tembló, y tembló varias veces aquí en México. Y ha habido varios micro sismos. Yo la verdad, si son de cinco para abajo, no lo siento, de cinco para arriba, sí. Y pues hubo uno trepidatorio que fue bastante desagradable. Ya saben trepidatores que es así. Y esos son los que son justamente peligrosos. Las estructuras no aguantan tanto que si es oscilatorio. Entonces sí nos llevamos ahí un buen susto hace unas semanas y bueno, ha habido todavía más temblores. Y sigue temblando y yo tengo la premonición de que va a temblar bastante fuerte por febrero del próximo año. Y yo siento que es como una conexión ya desde Estados Unidos, de hecho, o desde el Istmo de... ¿Cómo se llama? La falla de California, pues. Desde el Istmo. La falla de San Andrés, perdón. Y creo que se va a conectar con las placas tectónicas de Hasta Guerrero. Y no solo ahí, sino que va a haber como que varios movimientos. Y bueno, pues, también quería comentar, he estado pensando mucho en esto de la disociación de la sociedad y que todo está como muy caótico y muy... O sea, año con año parece que vamos empeorando, ¿no? Pues la guerra de Ucrania, la guerra en Israel. Cada vez hay más guerras, hay más personas que están huyendo. Yo, ahí leí un reportaje... O sea, las cifras son aterrantes. Son mucho más altas de las que yo estaba diciendo aquí. De la gente que huye de una situación de guerra o están sin patria o sin hogar. Y la deshumanización aparente que hay, ¿no? Entre gente despiadada que mata despiadadamente, cruelmente. O sea, a seres humanos o animales o... Y también el egoísmo tan asentado y las dos energías que se sienten constantemente, que es el poder y el dinero, ¿no? Y que en realidad el dinero no debería tener una connotación tan negativa. El dinero es en realidad una energía muy positiva. Pero bueno, a lo que quiero llegar es... Me puse a pensar un poquito acerca de esto. Y vi también algunos horóscopos de algunas personas. Y tiene lógica lo que estaban diciendo. Que para el año 2025, creo, no estoy seguro. Y parece que el 2024 como que ya es la preparación para el 2025. Ya va a haber un cambio real dentro de la humanidad. Como que ya nos cayó el 20. Ya vamos a vivir como más armoniosamente. Y que no nos preocupemos tanto. Aunque aparentemente parece como el fin del mundo, ¿no? Desde la explotación de la tierra, de que hay falta de agua, la migración de la gente, la pobreza, la falta de empleo, etc. Parece ser que sí le cae el 20 a la humanidad. Y ahí no sé qué suceso vaya a haber. Y puede ser, podría ser, es como un poquito la teoría con la que estoy jugando. Y esto no es una premonición. Que tal vez sí llegue a haber dos o tres o varios sucesos graves internacionales. De un mega super huracán, de un super mega terremoto, de un super mega algo. De la naturaleza misma, una explosión de un volcán, qué sé yo. Tsunamis, inundaciones, sequías. Que nos haga reaccionar. Normalmente, con el individuo, si una persona llega a tener, o si llegamos a tener un accidente, es una manera del universo decirnos, bájale un poquito la velocidad con la que estás viviendo tu vida. Te estás desgastando toda esa energía, aparte de una manera, no digamos inútil, pero no donde debería de estar enfocada. Es como, haz una pausa, ¿no? Yo de lo que he visto de la gente que se llega a accidentar en un automóvil y queda parapléjica, es justamente esa la lección, ¿no? Se estaba chutando la vida demasiado rápido, le entraba mucho a las drogas, qué sé yo, a la prostitución, al sexo, X. Y no digo que sea malo, pero cuando algo es desmedido y es demasiado extremo, sí llega a ser nocivo, ¿no? Bueno, entonces, bajo esta teoría, creo que van a haber algunos sucesos mundiales que van a hacernos recapacitar como humanidad y que para el 2025 ya llegaremos a vivir con mayor paz, mayor armonía, mayor estabilidad en cuanto a sociedad, en cuanto a conexión con la naturaleza, etc. Es un poquito lo que creo que va a pasar. La verdad, pues, no soy tan clarividente. Ahora, en cuanto a mi vida personal, lo que saco de conclusión ahí también es, a pesar de toda esta tormenta, todo este ruido, todo este escándalo que hay por afuera, eso no implica que la vida de René no pueda ser bella, que no vaya a tener un éxito profesional con las pinturas, que no vaya a lograr ciertos sueños o ciertas metas, etc. No sé si me doy a entender. Es como tranquilizarnos un poquito internamente, sabiendo que todo este ruido, todo esto va a acabar tarde o temprano. Y, digo, un año no es ya tanto, ¿no? Dentro de nuestros conceptos. Y que se van a tranquilizar las cosas, se van a armonizar. Y que a pesar de esto, no significa que no podamos tener lo que soñamos y tengamos una buena calidad de vida y cumplamos con nuestros sueños y nuestras metas y nuestras misiones. Y es muy chistoso porque si te pones a ver, siempre he dicho que el poder de la adaptación es una de las mejores virtudes que hemos tenido como humanidad. También en la evolución misma del ser humano se ha visto. Y voy a poner un ejemplo que va a sonar un poco raro, pero lo que es los medios sociales, los social media, los Instagram, Facebook, etc. Si te pones a observar, la gente que se conectó con esta plataforma y este modo de comunicación, digamos, y lo hizo a tiempo, y lo hizo de una manera sabia, sabiendo cómo llevarla a mercadotecnia, haciendo videos interesantes, etc. Se convirtieron en unos influencers y la manera, aparte de colaboración, se me ha hecho maravillosa y están viviendo una vida espectacular. Muchachos y muchachas de 20 años o más que ya son a esa edad millonarios por Instagram o por YouTube o por lo que fuera, no como influencer están viajando por el mundo. Las marcas de publicidad les regalan el producto para patrocinarlo y además les pagan por patrocinarlo. Y así es como la bolita de nieve se va haciendo. Y la cuestión es de que esta oportunidad de éxito por un lado es más amplia porque es algo a lo que todo el mundo tenemos acceso. dando el ejemplo de una modelo el influencer o la influencer que aparte está patrocinando las marcas y está haciendo sus viajes y te está presumiendo el hotel que ahorita no le costó porque está promocionando el hotel y la comida que está deliciosa etc. Y aparte le están pagando descubren que también tiene una muy bonita cara entonces quieren que sea modelo para unas fotografías y para una pasarela y una cosa conlleva a la otra. Antes digamos el camino hubiera sido bueno pues voy a una agencia de modelaje dejo mi book tengo que sacarme unas fotos tengo que hacer que se lleve un currículum esperar y cruzar los deditos de que me llamen a un casting ir a todos los castings vivir con el rechazo constante etc. Entonces toda esta fórmula cambió y fue muy repentino el cambio para muchos y muchos se quedaron rezagados y hago este comentario porque me llama mucho la atención que en Alemania como saben estuvimos ahí en primavera de este año 2023 aún en el año 2023 están con mándame un fax que no puede ser en México hace creo más de 20 años que no se utiliza un fax y igual con los medios sociales que decía oye este pues te paso mi Instagram y así me puedes seguir así puedo seguir en contacto este no, no utilizo Instagram no utilizo redes sociales no utilizo Facebook lo cual es muy respetable pero desde un punto de vista empresarial desde un punto de vista compañía se me hace que está mal porque se están quedando atrás y les están comiendo el mandado como se dice aquí en México a los alemanes y pues está viendo ahorita en la industria automotriz China está tomando un auge extraordinario y pues Alemania prácticamente ya se quedó atrás y era su fuente de ingresos principalmente ¿no? entonces este saber adaptarme a la situación actual el reconocer estas son mis posibilidades el abrir tu mente a diferentes posibilidades que si tú decías bueno, ok, quiero ser modelo y quiero ser reconocido pero te quedaste atrapado en tengo que irme este camino porque es el conocido y no reconoces que ya hay mucho más caminos y más maneras de entonces pues te vas a quedar rezagado entonces creo justamente por esta situación como analogía de que esas oportunidades están ahí para todos nosotros muy independientemente a lo que te dediques lo que hagas las misiones que tengas lo que te hayas propuesto pero es justamente esa creatividad ese ingenio de decir ¿cómo le hago? para no sé qué sé yo promover las galletas que estoy horneando y que quiero vender y que ahorita las estoy vendiendo a particulares y con esto me mantengo económicamente hasta cierto grado pero igual lo quiero hacer industrialmente ya quiero sacarlo como una galleta a nivel nacional y tal vez ya como una transnacional etcétera ¿no? no sé un ejemplo entonces hay posibilidades hay diferentes medios la cuestión es no cerrarte y decir es que está muy difícil la situación es que está imposible entonces si ya te cerraste entonces es muy difícil que reconozcas todas estas diferentes oportunidades entonces volviendo nuevamente a esa energía oscura baja densa que se siente ¿no? que es también y es lógico se contagia ¿no? la energía siempre se contagia entonces a lo que quiero llegar es a pesar que globalmente haya esta energía tan negativa tan densa tan pesada de tanta violencia aquí en México de tanta muerte de tantos desaparecidos etcétera que a mí la verdad muchas veces me deprime mucho lo que rescato es que a pesar de eso esa energía no tiene que ver nada con René entonces si te puedo aportar algo es justamente ese aprendizaje ¿ok? entonces bueno me eché un prólogo bastante largo pero bueno es el video para Navidad y Nochebuena entonces bueno es como un plus ¿vale? empecemos entonces con la lectura este y bueno espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y recuerda realmente va a otra connotación cuando yo he visto con mucha gente que está desahuciada por una situación de salud he visto ejemplos donde por alguna razón cuando es persona A le echa todos los kilos a querer vivir y salir adelante y sanar y si está dentro de la voluntad de Dios la voluntad divina y está dentro del acuerdo que hizo esta alma para esa vida se permite esto hay otras veces donde noto de que las almas se dan cuenta de que no hasta aquí llegué esto era el contrato que ya había hecho y no voy a luchar no voy a prolongar y estoy bien y me doy por bien servido digamos ¿no? lo que importa es mucho tu actitud que tengas ante tu propia muerte y ante qué es lo que quieres lograr pero veo que el universo la mayor de las veces es tan generoso que otorga lo que esa alma está deseando entonces pues piénsate muy bien qué es lo que deseas qué es lo que vas a manifestar qué es lo que vas a materializar y y y que toda esta manifestación sea positiva yo no sé por qué se está apaga y apaga la cámara perdón pues bueno va a estar un poquito como parchado el el video ya por último doy otro ejemplo a a través de un amigo que la verdad muy generosamente cada vez que hay algún evento alguna exposión o qué sé yo me contacta me dice oye no sé si te interesa pero pues a mí me llegó y pues tú ya sabrás si le entras o no y ahorita sería un evento con una galería en la ciudad de México y dije bueno va nos rentan el espacio de la galería por cuadro por un mes la renta se me hizo razonable y bueno firmé el contrato se hizo se hizo ayer creo fue la inauguración y es una oportunidad que estoy dejando abierta para que se venda un cuadro a pesar de que quienes están manejando esta galería no saben ni tienen la más remota idea de lo que están haciendo son tres mujeres los accionistas de la empresa digamos otros dos una en administración la otra en ventas y tienen un ego extraordinario que no viene al caso quise aportar positivamente llegó por el lado equivocado la aportación y se sintieron ofendidas porque ellos sabían mejor cómo se maneja la situación y bueno hoy vi algunos videos de la gente que llegó a la inauguración de la galería y bueno fue prácticamente un fracaso o sea fueron 30 personas ni saben manejar redes sociales ni saben difundir o sea no saben nada ni de mercadotecnia ni empresarialmente ni curatorialmente ni de la galería nada y después de que hubo este altercado donde me llegaron a ofender de hecho y este y dije trágate tu ego y si protesté si levanté mi voz dije esto está mal esto no lo permito pero tenemos un contrato de por medio y ya está pagado y pues nos aguantamos y el cuadro ahí está y espero que lo venda entonces eso es a lo que quiero llegar a pesar de todo lo negativo a pesar de todas las circunstancias estoy dejando abierta una posibilidad para que se venda ese cuadro y lo que despidieron de renta no se me hace tan excesivo como una inversión entonces bueno esperemos que se venda el cuadro y si se llega a vender el cuadro entonces ya esa galería ya me va a respetar más ya no va a haber hay un cambio positivo y entonces ya tal vez permitirán que les haga dos o tres comentarios de cómo pueden mejorar su negocio entonces bueno eso es como un poquito otra alegoría a lo que quería llegar tú aplica lo que yo diga a tu vida con lo que resuenes tómalo si te es útil que padre que bueno si no te sirve deséchalo pero mi experiencia es que la energía colectiva casi siempre es como estamos viviendo cosas similares y si estás conectada a este canal por algo es recuerda no hay casualidades sino causalidades bien comenzamos ahora si con la lectura la virgen maría nos quiere dejar saber para esta semana del 18 al 24 de diciembre del año 2023 lo siguiente miren nuestro padre celestial es la semana donde nace el niño Jesús y dice mi verdadero padre es Dios en el cielo quien me ilumina con una luz sanadora tanto a mí a mi padre natural orgánico biológico en nuestra relación y a nuestra relación van nuevamente porque estuvo un poco atropellado mi verdadero padre es el Dios celestino digamos quien proyecta luz sanadora hacia mí hacia mi padre biológico y a nuestra relación ok y bueno a mí en lo personal me llama un poquito la atención porque ha salido este tema con lo de mi padre mi madre todavía muchas veces me confunde con mi papá y de mi parte hay un pequeño resentimiento pero es pequeño realmente en cuanto a que mi padre dejó muchas cosas abiertas que tengo que resolver y que no me correspondía en resolver y bueno pues por lo mismo es energía y tiempo y no estamos hablando de un año sino un poquito más para resolver todas estas situaciones y la verdad pues tengo el resentimiento de que él sabía perfectamente cuáles eran sus responsabilidades y qué es lo que le correspondía y no le importó fue el egoísmo de después de mi muerte pues hagan lo que quieran ahí ya verán cómo resuelven todo esto lo cual pues ha complicado algunas situaciones y de hecho hace dos días dejé hacer unas tazas cuando falleció con la esquela y este estaba tomando café de una de estas tazas y estaba pasando justo una de estas situaciones y pues me puse a hablar con el retrato de la taza y pues le eché en cara le dije oye pues qué egoísta te viste dejar pues todo este paquete y aparte soy el único idiota que resuelve esto o sea nadie más puede resolverlo entonces bueno la cuestión es de que a través de mi mamá cuando fue el funeral de este amigo que falleció pues mi mamá me estaba tratando como si fuera mi padre entonces me causó primero un poco de conflicto pero luego dije voy a ser generoso porque obviamente mi mamá lo extraña y si le está haciendo bien pensar que él está a su lado porque no y luego pues ya cuando se volvió como un poquito peligrosamente enfermiza la situación después de algunas horas ya como que le aclaré y entonces bueno se molestó pero si se dio cuenta que estaba sí mal pues ok entonces dejando mi vida a un lado la energía masculina es la que debe estar presente este año digo este año esta semana y ahora si lo pongo en relación con mi amiga por ejemplo pues es perdió a su papá hace seis semanas y ahorita a su marido pues las dos figuras paternas ¿no? dentro de su vida entonces aquí nos están diciendo que a pesar de la situación de que si falta tu pareja falta tu papá la figura masculina biológica está siempre la energía masculina de Dios para mi Dios tiene tanto la energía masculina como la femenina como la neutra pues tiene todas las energías y para que para nosotros sea más entendible pues es o una vez Jesucristo o una vez la Virgen María y va variando o el Espíritu Santo etcétera ¿no? pero a lo que quiero llegar es en esta semana necesitamos la energía masculina ¿ok? muy bien entonces ¿y qué es la energía masculina? es el yo puedo yo soy capaz yo soy proveedor yo puedo hacer que generar dinero ¿no? que sea próspero un negocio ¿qué más es la energía masculina? es el comienzo ¿qué más es la energía masculina? es el sí el también alzar tu voz yo he aprendido a través de mi vida levantar mi voz fui educado en no cállate no digas nada mejor la dejamos así no nos metamos en problemas ¿no? y no al contrario he empezado a levantar mi voz igual pues políticamente cada vez me estoy metiendo más y apasionando más porque siento que sí pues no haces nada pues no no va a haber un cambio entonces he aprendido a levantar mi voz y ahora sí con quien fuera igual con mi madre ¿no? en este caso donde valoro vale la pena ¿no? y ya cuando vi que ya esto es patológico ya soy enfermizo entonces ya aclaro un poquito la situación ¿no? y levanto mi voz entonces bueno esa es esa energía masculina para redondear todavía masculino femenino otra de las cosas que he estado observando y he estado pensando como hemos tenido desde los años 70 el movimiento de la liberación femenina de que la mujer no es reconocida de los feminicidios etc pero si te pones a pensar y eso es algo educativo y es algo cultural pero educativo sobre todo porque pasa en todas las culturas ¿cómo hay mujeres que crecen sin autoestima? y porque la madre se la hereda a la hija y se retroalimentan esta energía de somos víctimas y siempre fuimos rezagadas y nunca fuimos reconocidas y necesito la aprobación de la pareja o la aprobación de los hijos la aprobación de los padres la aprobación la aprobación la aprobación de la sociedad y me puse a pensar si te pones a ver a través del tiempo digamos comienzos de 1910 o no me acuerdo bien 15 por ahí con Coco Chanel ¿no? pues Coco Chanel fue revolucionaria fue la que inventó los pantalones para las mujeres su propia marca de ropa y era tan arraigado su carácter fuerte de yo sé quién soy y lo que quiero y sé para dónde voy y cuando se vino abajo el negocio cómo hacer para que sobreviviera etcétera de hecho fue simpatizante de lo que entiendo de los nazis y bueno por eso hay mucha gente que no no la no la quiere pero también se tiene que entender todo el entorno de esa situación esa es otra dejarnos de prejuicios no no que escuchemos una cosa que no nos agrada y ya la tachamos de entrada esa es esa apertura de la que hablaba al comienzo entonces bueno hay varios ejemplos Coco Chanel Malien Dietrich y pues nos seguimos ya hacia un poquito más moderno que se yo Celine Dion o Barbra Streisand quien quieras como artista pero no solo como artista sino pues empresarias Salma Hayek no Salma Hayek para mí es un ejemplo extraordinario de mujer que supo llegar a donde quiso estar y lo logró de una manera extraordinaria perdón tengo mucha resequedad en la boca entonces bueno la cuestión es cada mujer dentro de su época dentro de su entorno eran a veces hasta situaciones mucho más difíciles si te pones a ver Malien Dietrich y Coco Chanel eran épocas donde la mujer no podía votar no tenía ni voz ni voto este estaba obligada cierto destino te casamos con tal ni siquiera era de eres libre de elegir a tu pareja sino ya encontramos a fulano y te vamos a casar con él porque proviene de una buena familia y es buen proveedor y tú vas a ser la que va a parir a los hijos y se va a cargar de que continúe la estirpe tal cual como vaca y no se opusieron pero de entrada ya tenían sumamente claro por acá va y eso lo sé porque he leído las biografías Barbra Streisand por ejemplo pues fue descubierta a los 15 años empezó a cantar desde los 13 y tenía muy claro en realidad quería ser actriz más que cantante pero bueno tenía claro yo quiero esto yo quiero el espectáculo ¿no? y pues vean hasta donde ha llegado la señora ¿no? ahorita bueno ya tiene más de 80 años pero es eso y eso también no significa que si que tienes que hacerlo a temprana edad o sea que si ahorita tienes qué sé yo 50 no significa uy como no lo hice a los 20 pues ahorita a los 50 pues cómo lo voy a hacer esa es una excusa ¿no? siempre mientras tengamos respiración tengamos tenemos oportunidad de vida oportunidades ok entonces bueno energía masculina para esta semana el sentirnos apoyados por esa energía masculina lo que para ti representa la energía masculina la figura paterna la figura de la pareja masculina el ¿no? el proveedor el apoyo la fortaleza la protección o sea todo esto sentirnos protegidos etcétera ¿no? apoyados y que igual en cuanto al dinero ¿no? no tener el miedo de que uff época neovideña y tengo que ahorrar y quién sabe y enero la cuesta de enero y digo tampoco digo que despilfarres el dinero pero tener la certeza de que este el ingreso va a ser continuo ¿no? bueno comenzamos para el día el lunes y martes creo que es el video más largo que he hecho pero el día lunes y martes la carta dice ciclos bueno a ver Arcángel Jeremiel la existencia está llena de ciclos día y noche vida y muerte ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos bueno pues se conecta en realidad pues con todo lo que he dicho desde la muerte de esta amistad ¿no? el reconocer el vivir el presente el cerrar los ciclos al igual ¿no? el saber cuando ya es momento de cerrarlos lo que son los tiempos y bueno vamos a hacer como sigue esto pero el día miércoles y jueves la carta dice paz que eso es lo que todo el mundo buscamos esa paz interna esa tranquilidad esa serenidad el saber que estamos haciendo las cosas bien Arcángel Rafael en medio en mi perdón en mi mundo reina la paz constantemente dejo de asustarme vivo una vida tranquila mantengo la paz en mi mente le añado y en mi corazón yo soy paz ok y para el viernes sábado y domingo la carta dice bondad y es el Arcángel Uriel y dice ayúdame a ser bondadosa en mi vida empezando conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás yo soy bueno bueno ahora sí aquí y ya le voy a aunar un poquito justamente pues la bondad ¿no? de la que se habla mucho en Nochebuena y Navidad y pues sé bueno y armoniza perdona sé generoso etc. ¿no? demuestra que eres un ser amoroso vivamos en paz ¿no? entonces también a través de los últimos años he aprendido que he sido un ser muy amoroso muy generoso pero me he rezagado yo un poco a mí entonces ahorita es momento de enfocarme más en mí por ese mismo rezago que tuve y de apapacharme yo a mí y de yo brindarme a mí justamente este viaje que voy a tener ¿no? de una semana después de casi dos años de no haber tenido vacaciones entonces dices wow que padre ¿no? o sea me estoy brindando esto la verdad cuando estaba haciendo las reservas del viaje y del hotel comencé primero con una tarifa un presupuesto mucho más bajo y cada vez le fui aumentando y luego era ay bueno pues si ya te vas a apapachar con esto pues va todavía me mete esto y ya pues un show por noche ¿no? y la verdad la tarjeta está al tope pero dije no importa o sea de alguna manera el dinero siempre circula ¿no? ciclos entonces va a regresar a ti o sea ten la certeza de que la corte celestial va a proveer de alguna manera para que esto vuelva a ti esta energía el dinero ¿no? y eso es importante entenderlo que así funciona el dinero si te aferras al dinero no puede fluir y no puede regresar a ti si te cuesta trabajo digamos no no por lo económico sino por ay ¿cómo se llaman las personas que no son generosas? bueno se me fue ahorita el nombre pero por por no ser generoso y te cuesta trabajo el pagar tu teléfono y tu luz y tu agua y te duele el pagarlo y te da coraje tal vez porque dices ok son servicios y no están funcionando los impuestos y no quiero soltar este dinero porque me da mucho coraje ¿no? en ese sentido digamos es muy diferente a que si llegas y le dices al universo gracias universo por proveerme haberme provisto con esta fuente que tengo el dinero para poder pagar esto ¿no? o sea estos servicios o sea la comida o lo que fuera entonces bueno entendiéndolo así fui muy generoso más generoso de lo que yo había pensado conmigo mismo pero me hice como una pequeña autoterapia en cuanto a esto ¿no? decirte lo mereces o sea realmente has hecho lo mejor que has podido dentro de los últimos dos años para tu familia sobre todo para mi madre y para ti también obviamente este y ya es tiempo de que te apapaches que te que te demuestres pues lo que ellos no te pueden demostrar ¿no? que te quieres y que te amas entonces hazlo ¿no? entonces esa es la bondad y después nuevamente se paró la cámara perdón entonces bueno creo que queda bastante claro cómo va a ser esta semana muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo la carta dice meditación ¿ok? entonces bueno para mi cuando dice meditación es un momento de introspección ¿no? de hacer una pausa como decía con los accidentes de una manera voluntaria perdón y este hacer esta introspección y justamente pues bueno es la mejor época para hacerlo ¿no? este pero a mí me funciona muy bien cuando estoy solo por eso esta lectura es una parte de mi viaje entonces pues me queda como ni guía al dedo porque pues voy a estar esta temporada solo que de por sí vivo solo para hacer esa introspección ¿no? el decir por donde voy voy bien es lo que quiero Jeremiel recuerden es el arcángel contador ¿no? el que nos también ayuda a hacer un balance de nuestra vida y pues por las fechas mismas ¿no? ya casi finales de año comienzos del próximo pues empezamos con toda esta autorreflexión ¿no? que es parte de la meditación entonces creo que se conjugan bastante bien las cartas esta paz interna esta serenidad este que no necesitamos la aprobación de nadie y saber que estamos haciendo las cosas bien ¿no? tener esa seguridad esa certeza de que sí estoy haciendo las cosas bien y y reconocérmelo ¿no? y aplaudirme decir sí gracias ángeles por haberme dado las herramientas para poder solventar problemáticas situaciones etcétera ¿no? muy bien y esa seguridad que es la energía masculina muy bien adicionalmente para nochebuena y navidad el mensaje de la corte celestial es el siguiente señas o señales chan 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 está padre y dice I watch for and notice and trust the signs that heaven continually sends yo observo me percato y confío en las señas o señales que la corte celestial o el cielo me manda continuamente ¿ok? entonces es justo esta apertura de la que hablaba ¿no? de que si tenemos esta apertura sabemos adaptarnos a las situaciones y notamos estas señas o señales y ah espérate mira aquí está esto prestemos la atención a esto ¿no? y consideremos esta vía esta opción no significa que la tomemos pero consideremosla estudiemos la veamos ¿no? investiguemos entonces es eso abrirnos de mente y de corazón entonces las señales pueden llegar a nosotros es como una antena parabólica pues la antena si está abierta y está dirigida pues recibe pero pues si está cerrada ¿no? y por más chiquito que sea este plato pues menos va a recibir así de sencilla la analogía bueno fue súper extenso el video perdón espero que no los haya atiborrado de información pero te deseo de corazón una noche buena llena de paz de serenidad de armonía de bienestar y de amor igual una navidad en compañía de tus seres amados recuerda no todas las personas tienen una familia biológica hay mucha gente que no tiene que es huérfana o que está sola en la vida si tienes la posibilidad tal vez de invitar a alguien que te acuerdes pues esa persona está sola y pues vamos a invitarla a la cena creo que sería un gesto muy bonito muy agradable y dejar que esa persona comparta pues con tus seres amados lo que también se puede hacer es que se junten diferentes personas que no tienen que estar biológicamente unidas y festejen juntas y pasen un buen rato ¿no? y celebren esta navidad recuerda es el renacer también es un poquito como la pascua pero ahora a través de de Jesús un poquito más físico la pascua es más espiritual entonces pero sí de replantearnos nuestra vida de ver los logros que hemos tenido de gozar la vida de disfrutar del presente otro de los aprendizajes que les comparto es como la muerte de esta amistad pues obviamente me entristeció cuando escuché la noticia el día del funeral pues también ¿no? pero conmigo llega un punto donde ya no sé pero dijeron muy rápido las cosas y al grado de decir ok pues sí estuve triste pero bueno hoy es viernes ¿no? hoy es otro día y no tengo por qué estar triste no tiene por qué estarme afectando esto a un grado grave ¿no? sí tener el proceso tener el luto pero no sé o sea por hacerlo ya tan seguido noto que pues es mucho más rápido la evolución ¿no? y la transición entonces igual no tener ninguna culpa decir oye pues sí situación muy triste pero no tiene que ver en realidad con mi propia felicidad ¿no? y pues voy a seguir causando la vida y estando bien y quitarme culpas y demás ¿no? muy bien te deseo como decía una muy armoniosa serena y pacífica nochebuena al igual una navidad llena de bendiciones haz una introspección sé bondadosa sé bondadoso haz acciones positivas y si las puedes hacer ahorita en esta época trata de hacerlo diariamente hazlo parte de tu vida el dar es uno de los mayores placeres es más perdón es más gratificante que el recibir esto con el tiempo se va descubriendo y ser generosa generoso y bondadoso contigo misma contigo mismo ¿vale? muy bien muchas bendiciones un abrazo de luz hasta la próxima ocasión namasté un abrazo de luz hasta la próxima ocasión un abrazo de luz hasta la próxima ocasión un abrazo de luz hasta la próxima ocasión un abrazo de luz un abrazo de luz hasta la próxima ocasión un abrazo de luz